Vidal Almentares, presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, dijo que el incremento en el combustible los afecta directamente. Según Almentares, la gasolina Super se cotiza en 4.43 córdobas por galón, la regular 3.37 córdobas y el diésel 91 centavos. Esta semana el incremento del combustible fue impactante, pues solo para darte un dato, en el caso de la gasolina Super hubo un incremento de 4 córdobas con 43 centavos por galón. En el caso de la regular 3 córdobas con 37 centavos y en el caso del diésel 91 centavos. Ahora, ¿qué pasa? Habían venido habiendo una serie de disminuciones desde el inicio del año hasta la fecha, de tal manera que actualmente se acumulan en la gasolina Super 5 disminuciones y 4 aumentos. Sin embargo, las disminuciones son menores que los aumentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, como nosotros vemos esto, ya las reducciones que se habían dado anteriormente incrementan desde el inicio del año hasta esta fecha en 2 córdobas con 50 centavos. Es decir, los 4.43 sobrellevaron todos los descensos que habían habido y entonces ahora tenemos 2.50 más que el inicio del año. En el caso de la gasolina Super, en el caso del diésel, sí se mantiene un ligero descuento todavía. Almendares dijo que el sector taxista debe mantener más control para que no se filtren ciudadanos que se hacen pasar como taxista. Si a eso le agregamos que el año pasado cerramos con casi 3.000 córdobas de ingresos desde enero del 2019 al cierre de diciembre y a esto le agregamos estos 375 córdobas, ya nosotros estamos llegando casi a los 3.500 córdobas desde el año pasado en incremento en el combustible. Y por supuesto, siendo el combustible, digamos, uno de los elementos más importantes en los procesos de la economía de nuestro país, tenemos incremento en todos los demás productos, en todos los demás rubros, han habido incrementos en las llantas, en los lubricantes, en los repuestos, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, el combustible representa en este momento un poco más del 60% de la estructura de costo y los demás están en los demás insumos que ya mencionaba. Todo esto efectivamente genera en el sector una serie de complicaciones y ha originado que hay una disminución en, digamos, el interés de muchos de los compañeros de tratar de no renovar la flota. Noticias 12, Armando Amaya.